Eso te gustó, eres guiña mala, se nota mi amor, eres una diabla, mira como bailas Del uno al diez, tú eres un mío, así te vas conmigo, puro Cristian George Vendí Valenciaga, pa' ti me sobra lana, lo que quieras mi amor Mi chula princesa te bajo la lona, y si te dejas verás que ningún no te va a dar lo que yo te doy